101.3 Extremas El maravilloso ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes, que gana me dan, 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 te voy a irte mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un dedito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito, tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llama 911, se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modela, mami estás enferma pero tu yo no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, mucha satunga tiene ese party, tú ir a tu paso, no, no, no pares, oh dale, dale, somos los bandidos de la rumba y romance, zúmbale DJ otra vez pa' que danse, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum 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 girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl, con calma, you know, say that I miss no me a goblema, I like you pum pum girl, take the madness, say that I miss no me, estaba girl down the lane, I love you pum pum girl. 101.3 101.4 102.3 102.3 102.3 103.3 That's what she said Well in come the team, them call chicks It's for kids and we don't play game Straight business, hey me girl Tiny funny jack, hear what I'm saying Volvin, tell them again Cucaron mascara, dir que fue Ya me tienes contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cucaron mascara, dir que fue Ya me tienes contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez You can me set fire to the thing When me gi a one time She lovin' it so much She have it fans feed all I de mamita, me gi a two time That's how when me start See the girl a get twas Cheetah me gi a the wickedest one She lovin' that style And she love the profiles Four time, me give her that grind Se vuelve me low colors in her mind Fuego, say the girl a ball fuego Anytime she want me She set it on fuego Fuego, fuego Say the girl a ball fuego Girl said she just can't forget it De día y de noche me llama Night and day Let's go Que quiere de nuevo en mi cama Fominame Ya lo sabe No fue suficiente una vez Nana Ahora de día y de noche reclama That's what she said Come on Busca la máscara, di qué fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca la máscara, di qué fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya Se fuma sola la boca ya Me pide un trago de fruta Yo sé como el que disfruta y como le gusta A ella le gusta Se nota Se quita sola la ropa Ropa Se otro shot a la roca Roca, roca Se que todo le provoca cuando sea loca She might as well be attached to me Now she can't go a day without chat to me Said she love the way me give her love naturally And she can't stay away snap back to me She gridlock to me Fuego Said the girl about fuego Anytime she want me fe set it on fuego Said the girl about fuego Girl said she just can't forget it De día y de noche me llama Night and day Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama That's what she said Busca lo más para decir que fue Ya me tiene contra la paz Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca lo más para decir que fue Ya me tiene contra la paz 101.3 Extrema Luz Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, 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 no Le rompieron el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que esta más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siruano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea a él Pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea a él Pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novia, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bo Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea a él Pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea a él Pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Eh, 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 eh Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando un novio Quiere salir a por él Para olvidarte de ese bolo 101.3 No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Vuelve a saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo, negro, bien ricota que tú hueles Le dice que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Ese entre nosotros me lo tienes que jurar No me va en tu cara, no me va en tu cara Tú lo que quieres jugar Me llama cuando te conviene Me llama cuando contigo quiere que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que te lo daré Música NIK 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 101.3 El extrema mix El maravilloso Bebecita 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 Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Me pido siempre Me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y la hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y no es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible es celibato Yo te maltrato Y de tu cuerpo soy un teca Y tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo Todo en mi cuarto Imposible es celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte Hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico En mi cuarto Bebé Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Dale, 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 dale Dale, dale Ua, 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 Ua Ua, 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 Ua la primera vez pero estaba a mí me tocó perder no es casualidad yo lo sé te sucede también estás ahí aunque sabes que no es donde perteneces y tú le sabes aunque no lo confieses quieres volver con él no te sientes bien si tú no estás las ganas solo crecen quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a nos olvidamos ahora yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a y encima a mí tú te mojas yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece yo sé que tú tienes un novio y tú sabes que yo lo odio yo sé que te sientes sola pero yo te voy a morder to'a y yo me redo en tu piel y yo no sé ni qué hacer contigo quiero beber y adentro de ti enloquece y habla manipulándome cuando habla adentro de ti no quieres que salga adentro de ti no quieres que salga y en el sexo la noche es larga ua 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 rompiéndote to'a nos olvidamos ahora yo sé que me prefieres si quieres quédate en lo que amanece y como karol g en mi cama como becky g sin pijama y ya no sabía amar y no se quiere enamorar y explícale lo que sientes y dile que tú le mientes y que yo vivo en tus mentes y que te pongo caliente Bandolera, recuerdo la temblaera Yo sé que tú me deseas, me tienes una odisea Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Amor Marajime Hazel, esto cable, oíste bebé Marajime Q Bebecita Bebecita La casa del Hazel, oíste baby Donde se fuma y saca el amor bien rico, bebecita F forty Fui Ey Gracias.